Petru se reunió con los embajadores de Israel y Palestina, pero no pararon las críticas. No condena el terrorismo. El mandatario se reunió con los delegados diplomáticos de los dos países para pedir un acuerdo de paz en la franja de Gaza, pero el gesto no fue bien recibido por un sector del país. De manera sorpresiva, el presidente Petru se reunió por separado con Ghali Dagan, embajador de Israel, y Raúl Marc, embajador de Palestina, en medio de las tensiones que se viven en Medio Oriente. Poco se conoce sobre estas reuniones confidenciales, aunque en las fotografías se notó un poco incómodo a Dagan. Asimismo, la opinión pública le accedió ante este caso tan de manera positiva como negativa. Y algunos críticos insistieron en que el presidente lo ha rechazado al acto terrorista de Hamas en contra de los israelíes. En este caso, las opiniones fueron divididas, pues el mandatario se vio inmerso en una serie de comentarios relacionados con la reunión. Es importante tener en cuenta que el presidente anunció una serie de ayudas para la comunidad en Gaza, la cual se ha visto gravemente afectada ante la respuesta de la defensa de Israel frente a los ataques de Hamas. Enrique Peñalosa fue uno de los encargados de cuestionar el encuentro, asegurando que el presidente nunca ha sido enfático en rechazar el terrorismo, pues según el exalcalde de Bogotá, el mandatario se ha dedicado a rechazar las acciones militares de dicha acción, pero nunca condenando el actual bélico de Hamas. Peñalosa aseguró que los recientes pronunciamientos del mandatario dejan sobre la mesa una eventual justificación del terrorismo de Hamas por parte de Petro. Sobre el tema, aseguró, el tema en discusión no es si Petro se reúne con los embajadores israelí o palestino, o si abre embajada en Palestina. Es que sus numerosos bots no ha condenado clara y contundentemente el ataque terrorista y todas las atrocidades de Hamas. Y peor, que al enfatizar los sufrimientos palestinos sin condenar el terrorismo, deja la idea que fines políticos loables justifican el terrorismo. Del mismo modo, la senadora Paloma Valencia dio a conocer su punto de vista sobre las ayudas que enviará el mandatario nacional a Gaza, asegurando que debería priorizar las situaciones que se viven en Colombia actualmente, pues la violencia es uno de los flagelos que se ha recruecido a menos de dos semanas de las elecciones regionales. Antes de dirigir su mirada hacia Oriente Medio a través de binoculares, el presidente debería abrir los ojos para ver y enfrentar a los grupos armados ilegales que están perpetrando secuestros, extorsiones y asesinatos en el territorio nacional. Estamos en vísperas electorales y no hay garantías", dijo Paloma Valencia. Aunque no todo fueron críticas contra el presidente, pues algunos congresistas de la bancada de gobierno apoyaron su iniciativa en pro de la paz del territorio asiático. Tal caso fue el de la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, pues la cabildante aseguró que dicho encuentro era sinónimo perfecto de la diplomacia, teniendo en cuenta que la iniciativa era trabajar en el cese de hostilidades entre Palestina e Israel. Esta es la diplomacia, un presidente que se reúne con los embajadores de Palestina e Israel para buscar salidas efectivas a la guerra en Medio Oriente. Habla muy bien, excelente presidente Petro, seguiremos insistiendo en la paz de los dos países, dijo. En función de lo anterior, en la Cámara Baja también hubo pronunciamientos, pues el congresista Alfredo Mondragón sentenció que la reunión era un buen mensaje para frenar la especulación y la oposición en contra del mandatario. Según Mondragón, esta era una oportunidad para unir al país como tal y fomentar espacios de paz en medio de las complejidades recientes. El congresista explicó, qué buen mensaje, espero que frenen las especulaciones a aquellos que estén obsesionados en oponerse a todo lo que haga el presidente Petro. Aquí una oportunidad por unir al país y mandar un mensaje contundente al mundo para conseguir la paz.